Así que hoy aprovechando que es nuestra primera clase ya de entrar en materia, voy a hacer una cosa que probablemente no volvamos a hacer en todo el semestre. Normalmente utilizaremos un IDE, que será nuestro mayor amigo a partir de ahora, los programadores, los servidores de software. Es verdad que algunos son fanáticos de la línea de comandos, de la consola y de los editores de texto plano, pero normalmente, lo normal es que nos casemos, que nos asociemos, que nos hagamos muy amigos de nuestro entorno integrado de desarrollo. IDE, ¿vale? A lo largo de este semestre utilizaremos Eclipse, también es verdad que si alguno preferís otro IDE, porque ya lo conocéis y no tengo problema, ¿vale? Podemos utilizar el Studio Code, el DJ, hay algunas otras opciones. Eclipse es, bueno, pues ya os contaré el próximo día el tema un poco Eclipse, pero como os digo, es lo que utilizaremos normalmente. Pero para entender lo que hace Eclipse, porque a veces, de hecho a veces os pregunto y decís, no, es que estoy ejecutando Eclipse y estoy compilando Eclipse, Eclipse es un entorno que te facilita la vida, que nos va a facilitar la vida, ¿vale? Lo que realmente pasa por dentro es lo que vamos a ver hoy. O sea, ahí vamos a hacer un ejercicio de mirar a bajo nivel qué es lo que pasa cada vez que ejecutemos Java. Os debería resultar familiar porque es bastante parecido a lo que habéis hecho con Python. ¿Vale? Entonces digamos que vamos a hacer la transición de, bueno, desde Python a Java, qué es lo que hace, y a partir de mañana ya empezaremos como a olvidarnos ese bajo nivel y a verlo todo desde fuera, desde un entorno integrado de desarrollo que nos facilita bastante el proceso. Pero aprovechando además que normalmente el tema de las carpetas, de los directorios, de los ficheros, a veces os resulta un poco raro porque en el mundo actual del móvil, de las tablets, de la nube, cada vez tenemos menos relación con el mundo físico del disco. Bueno, quiero dejar claro ya desde hoy, y luego lo iremos viendo desde Eclipse, dónde se guardan las cosas, qué es lo que está pasando de verdad cuando compilamos, cuando ejecutamos. ¿Vale? Pues voy a hacer algunas cosas hoy que como os digo probablemente no volvamos a hacer en todo el curso. Vamos a verlo desde consola. O sea, vamos a hacer nuestro primer programa Java solo utilizando la consola. La consola y un editor de texto. Así como en otras cosas, hará igual que trabajéis con Windows, con Mac o con Linux, para sacar la consola hay mucha diferencia entre cómo se maneja la consola desde Mac, desde Linux y desde Windows. Entonces voy a hacer la clase de hoy solo pensando en Windows, los que en los ordenadores del aula, obviamente lo vais a poder hacer, en los ordenadores que tengáis en casa o si traéis un portátil, pues es algo diferente si es en Linux o si es en Mac. Pero en cuanto empecemos con Eclipse mañana ya no habrá esa diferencia. Para sacar la consola, supongo que lo habréis hecho alguna vez, espero que lo habéis hecho alguna vez, hay que hacer CMD desde la barra de lanzamiento de Windows, CMD, que es una biblioteca de comandos, porque tengo una ventana de comandos, que es esta que tenemos aquí. Hay una tecla rápida que es, os hablaré mucho de teclas rápidas, soy bastante fan de las teclas rápidas, ya os explicaré por qué. Hay una tecla rápida que es Windows R. La teclita de Windows y la R te sacan este menú, bueno, este cuadro de diálogo, y ahí podéis directamente decir el comando que queréis ejecutar. El comando es cualquier cosa ejecutable en Windows. Podría sacar el blog de notas, el notepad, por ejemplo, si pongo notepad, y si pongo CMD, pues ejecuta la ventana de comandos, que es eso que tenéis detrás. O sea, si yo pongo, escribo CMD y le hago aceptar, se lanza esta ventana de comandos. Vale, entonces, como os digo, vamos a intentar hacer nuestro primer programa de juego y por entender lo que va a pasar dentro de esta ventana. ¿Veis así con este tipo de letra bien desde atrás? ¿Sí? ¿Perdona? Con la luz. No pasa nada, por eso lo pregunto, para que me podáis decir si no se ve bien. Yo creo que eso tiene que ver con el color. Voy a poner un poco más blanco. ¿Mejor? Vale, porque saca como un gris así un poco apagado, entonces el blanco se diferencia mejor. Ya sabéis, esto es lo que sale en todas las películas, cuando salen los hackers ahí, tecleando, bueno, pues la ventana de comandos. Es que muchas veces, si os escucháis alguna vez a partir de ahora, que ya vais cada vez entendiendo un poco más de lo que hay, y os escucháis en las películas, muchas veces no tiene nada que ver lo que se supone que están haciendo con lo que salen las pantallas. Es como que cualquier cosa vale mientras se hace una pantalla de letritas blancas sobre fondo negro, ¿no? Bueno, vamos a entender nosotros y vamos a intentar entender lo que hacemos aquí. Hay muchos directorios en Windows y pasan los sistemas operativos que están ocultos o que están puestos detrás de un alias, que es una manera rápida de encontrarlos, pero que luego cuando vas a buscarlos al disco, pues te cuesta un poco más, ¿no? Si hoy, por ejemplo, ahora voy aquí al C, hago un CD contra barra. CD en lenguaje de consola de Windows es cambio de directorio, cambio de carpeta, ¿vale? Contra barra significa la primera carpeta existente, y si hago CD contra barra me voy a la primera carpeta, que es C. C dos puntos es la unidad física en la cual guardo las cosas. Todos los sistemas Windows tienen un disco al menos, porque va a poder arrancar, y ese disco por motivos históricos se le llama C dos puntos. Algunos preguntaréis, ¿por qué no se le llama A dos puntos? Bueno, pues porque la A era para los disquetes, os hablo ya de la prehistoria, ¿no? Cuando había disquetes estos retirables flexibles, habréis visto alguno en algún museo, quizás. Vale, pues el A y el B eran para disquetes, el C es para el disco duro, y luego puede haberle llamar, si en vuestro portátil tenéis dos discos duros, pues podríais tener un C y un D, o un E, ¿vale? Las unidades también se mapean, lógicamente. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo instaláis Google Drive en vuestro sistema, probablemente os mapeará una unidad C, yo la tengo mapeada. ¿Qué significa? Aunque si voy aquí a G, perdón, G dos puntos, esto es, no es una unidad física, es una unidad lógica. Lo que hay aquí es mi Drive, ¿vale? Está en la nube, pero me lo muestra, Windows me lo muestra, la consola me lo muestra como si fuera una unidad física, ¿vale? O sea que ahí, en cuanto entramos en esto, a veces perdemos la sensación de que está físicamente en mi disco, o que está fuera a través de Internet, e incluso podemos, arbitrariamente nosotros, asociar unidades lógicas a carpetas. Es decir, una carpeta que utilizas mucho, le puedes decir, voy a asociarle la letra J. Entonces haces J dos puntos y estás entrando realmente en una carpeta. Esto se hace cuando hay carpetas que utilicéis mucho, es muy habitual porque simplifica mucho las cosas, en lugar de andar metiendo 14 carpetas, simplemente meter J dos puntos. Pero bueno, vamos a lo esencial que es para hacer algo con Java. Si habéis instalado ya, y en los ordenadores de este aula está instalado ya Java, estará instalado en alguna carpeta particular. Cada sistema operativo tiene las suyas para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, si ya está instalado Java, y ya queréis lanzarlo, debería funcionar si simplemente desde cualquier sitio, me da igual C, que G, que D, voy a volver a C, hacéis Java. Y le dais a Enter. Aquí me saca unos mensajitos, eso significa que yo lo tengo instalado, y me está sacando unos mensajes que tienen que ver con que le tengo que decir que ejecutar, porque simplemente le he dicho Java, pero no he dicho que quiero que ejecute Java. Pero muy probablemente alguno os pase que os diga, no se reconoce Java como programa ejecutable. Voy a meterlo mal para que veáis lo que pasa. Te tiene que decir algo así. Si haces Java y te dice esto, Java no se reconoce como un comando interno o externo, un programa archivo por lotes, es que Windows, o el sistema que tengas configurado, no sabe dónde ir a buscar eso a lo que llamamos Java. ¿Vale? Por eso os voy a ir abajo, y nos iremos a entender un poco a veces de dónde viene la magia. ¿Dónde busca Windows los programas que se ejecuten? Pues obviamente no lo buscan el sitio en el que estés, porque el sitio en el que estás, tiene muy pocas cosas. Yo ahora estoy en C. ¿Qué tengo en C? Si hago un directorio, DIR, pues bueno, no tengo tan pocas cosas. Tengo un montón de temporales y cosas raras por ahí, pero básicamente carpetas, pues tengo unas pocas. Las carpetas típicas de un disco raíz. Estos son todos los que he sacado antes. Bueno, voy a hacer limpieza, porque no tendría que tener tantas. Para que os hagáis una idea, voy a irme a D que tengo menos. Y eso es lo típico que os sacaría en un disco raíz. Unas pocas carpetas. Las carpetas que corresponden a la organización que tú tienes en tu disco. Si tuviera que estar todo en la raíz, pues no nos cabría, porque tenemos un montón de programas instalados en nuestro disco. Entonces cuando yo pongo Java, lo que busca Windows es un ejecutable que se llame Java. Y esto cada sistema operativo tiene sus historias. Pero Windows en principio busca cosas que se llamen con una extensión particular, que es la extensión exe. También hay otras como la com, pero bueno, en general suele ser la exe. ¿Qué significa? Cuando yo estoy haciendo aquí Java, lo que estoy realmente haciendo, lo que Windows busca, es un Java.exe. Como os digo, lo normal es que no esté ahí. Luego lo normal es que no me lo ejecute. Lo normal es que me diga no encuentro el comando. ¿Vale? Pero según como hayas hecho la instalación, a veces sí te lo ejecuta, que es lo que me está haciendo a mí. ¿Y por qué me lo ejecuta? Porque los sistemas operativos que tienen un montón de trucos, tienen una lista de sitios a los que tengo que ir a buscar cuando mi programador, cuando mi usuario, quiera ejecutar un comando. ¿Vale? Entonces vamos a investigar eso, por si no os funciona en casa, no tanto aquí, sino si no os funciona en casa, para que sepáis lo que tendréis que tocar. Eso en Windows se llama Path. Si hacéis Path y dais a Enter, os sale aquí un churro. Fijaros que es un churro de rutas separadas por puntos y comas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo escribo Java o cualquier otra cosa, Windows lo que va a hacer, imaginaos que yo escriba a Andoni. Pues Windows lo que va a hacer es, ¿Hay algún Andoni.exe en el sitio en el que estás? No. Vale. ¿Hay algún Andoni.exe en esta primera carpeta? Hasta el primer punto y coma. No. Sigo. ¿Hay algún Andoni.exe en esta carpeta? Y así exclusivamente. En el momento en el que encuentro un Andoni.exe es el objetivo. Eso es lo que está haciendo con Java. O sea, cuando ya lanzó Java, está buscando un Java.exe en la carpeta actual, en C o en D. No lo encuentra. Entonces va a esta. No lo encuentra. Entonces va a esta. Y si habéis instalado Java previamente y lo habéis configurado bien, probablemente tengáis una carpeta de este tipo. Fijaros en esta que tengo yo aquí. C2.programfiles contra barra Java contra barra JDK11.0.10 contra barra fin. Esto es una de las carpetas en las que está instalado Java. ¿Qué está haciendo mi línea de comandos? Está ejecutando el intérprete de Java desde esa carpeta. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Entonces, si queréis instalar en vuestros equipos en casa, en vuestros portátiles en Java, veremos mañana cómo descargarse una versión de JDK al tal. La tendréis que instalar en algún sitio. Esa es una cosa que hay que hacer. Pero otra cosa que hay que hacer es informarle al sistema operativo de dónde has instalado Java. De hecho, puede ocurrir que tengas varias versiones de Java instaladas. A mí me pasa que tengo parecidas de Oracle, de otra cosa. A veces nos están instalando varios programas o varias aplicaciones y cada una te manda unos enlaces. Luego se ejecutan aquí y aquí son varias rutas que tienen los mismos programas. Si los quieres priorizar, lo que tienes es configurar esto. De hecho, esto se puede editar. Esta variable que se llama variable de sistema que se llama path, donde se llama a veces una variable de entorno, se puede configurar, se puede cambiar. O sea, por ejemplo, si yo tengo otra versión de Java y quiero que se ejecute esa otra, puedo cambiar la ruta y poner esa otra versión que quiero que se ejecute. Acordaos que esto, el sistema operativo lo usa para todo, ¿vale? No solo para ejecutar Java, para ejecutar cualquier cosa. Cuando en Windows haces doble clic, el programa que se ejecuta cuando haces ese doble clic, si no está registrado de otra manera, Windows lo busca utilizando las rutas que tiene almacenadas para ejecutar. Es verdad que hay más maneras de ejecutar, Normalmente, de hecho, cuando tienes un programa con una extensión asociada a un doble clic, directamente cada extensión, por ejemplo, yo que sé, .docx, que es la extensión de documentos de Word de Microsoft, ¿no? Pues, en la instalación de Microsoft Word se hace una asociación de los ficheros con extensión .docx a un programa concreto que está instalado en un sitio concreto y entonces directamente el sistema operativo lo que hace es eso. Pero cuando no tienes asociación directa, lo que hace el sistema operativo es buscar todas estas rutas e ir una por una probando, las que veis separadas por puntos y coma, ya veis que hay un montón de ellas, esto ya depende de cada uno como tenga sus instalaciones, y ejecutarlo. Entonces, lo que está ejecutando mi ordenador, tal y como yo lo tengo configurado, es el primer Java.js que encuentra que está aquí. Vamos a irnos a una carpeta en la que tengamos Java. ¿Dónde suele estar Java? Intentar también, si queréis ir vosotros en vuestros ordenadores, obviamente no es una instalación que hayáis hecho vosotros, pero sí que vamos a investigar dónde suelen estar las cosas, ¿vale? Las cosas suelen estar, las que se instalan, vamos a ir a cambiar el directorio, CD, quiero ir a buscar dónde se instalan las cosas, ¿vale? Suelen instalarse siempre en Program Files, aquí hay otro tema que no lo he comentado y es que Windows cuando te muestra esto, a veces te lo traduce, de hecho si saco un explorador, voy a hacer a la vez la consola y el explorador de Windows, si saco el explorador, por aquí me pone en C, en C hay Autodesk, no sé qué, tacatavis, que tengo un montón de mierditas, pero bueno, tengo algunas otras cosas y entre ellas tengo un archivos de programa, entonces si ya quiero, si ya quiero, hicieron CD, archivos de programa, debería irme, varias puntualizaciones aquí que dependen del lenguaje de consola, esto es, los típicos trucos que hasta que no manejas lenguaje de comandos pues no te lo sabes, primera idea, los espacios aquí se paran, luego cuidado con los espacios porque si pongo esto con espacios, lo que me está intentando hacer es CD, archivos y aparte de, y aparte programa, lo cual no tendría ningún sentido, lo que quiero es cambiar el directorio a este directorio completo, si quieres evitar los espacios se lo tienes que decir entre comillas dobles, ¿vale? eso sería, cámbiame el directorio, archivos de programa, ¿vale? a veces os va a funcionar y a veces no, ¿por qué? porque Windows lo está traduciendo, lo que realmente hay, voy a volver atrás, veréis que con algunas cosas os funcionan los nombres en castellano, como tengáis localizado el sistema operativo, y con otras solo en inglés, lo que realmente está en el disco es esto y diréis, ¿serán dos carpetas distintas? pues no son las mismas, Windows te está haciendo una traducción de algunas cosas y por qué de algunas solo, pues porque lo han programado así, solo algunas cosas están traducidas, obviamente no es una traducción automática, está consultando el Google Translator, ¿vale? es que algunos alias, se llama alias en informática, algunas carpetas tienen un pseudónimo y ese pseudónimo te funciona igual que el nombre original, pero el que realmente está en el disco, el que realmente se guarda en los ficheros ejecutables, es la carpeta Program House, hay un truco, voy a borrar todo esto para que veáis mejor, cuando quieres hacer un CD y no sabes en la ruta, perdón, voy a volver al principio, claro, esto no te lo puedes saber de memoria, ¿no? entonces voy a contar un truco, sabes que empiezas por PR, pero no sabes cómo estaba exactamente, bueno, pues escribes eso y empiezas a dar tabulador, tabulador lo que hace es pasarte por todas las opciones en el sitio en el que estés que empiecen por la cadena que tú has empezado, ¿vale? entonces como ya he empezado con comillas PR, si doy tabulador, me dice, ah mira, hay una carpeta Program Files, por si es esta, pero si sigues dando tabulador, te sigue mostrando otras carpetas que también encajen con tu PR, ¿vale? ¿veis que hay varias? y veis que eso es un ciclo, si sigo dando tabulador, me está sacando todas las carpetas que yo tenga en mi disco en mi unidad C que empiezan por PR, ¿sí? os repito, que veo algunos ahí peleándoos con ello, CD, espacio, comillas, PR, y a partir de ahí solo doy tabulador, ¿eh? tabulador, 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 no vamos a entrar en cada cosa para que sirve, ¿vale? porque eso sería un curso de Windows y podríamos estar días y días hablando solo de cada sistema operativo, lo importante comentar hoy es que en Windows, como os he dicho, esto ya existiendo en cada sistema operativo, hay dos tipos de programas, si os sonarán alguna vez habréis visto 32 bits, 64 bits, esto también son motivos históricos, de dónde viene Windows en los sistemas antiguos que tenían 32 bits, entonces por motivos de compatibilidad siguen existiendo programas de 32 bits y se siguen pudiendo ejecutar programas de 32 bits también en nuestros equipos, y eso es por lo que veis estas dos carpetas, que es como, porque hay dos, unas program files y otras program files x86, Windows instala todos los programas de 32 bits en esta, e instala todos los programas de 64 bits en esta, y de hecho os va a pasar cuando vayáis a descargar Java si queréis instalarlo en vuestros equipos, vais a ver versión de 32 bits y versión de 64, si instaláis la de 32 os la va a instalar en el x86, si instaláis la de 64 os la va a instalar en program files, diferencias luego de como lo uses va a funcionar distinto va a funcionar igual obviamente va a ser un poco más rápido un poco más potente todo lo que haces cuando lo haces en 64 bits también va a ocupar probablemente algo más de espacio pero por lo demás funcionalmente me da igual si me preguntáis que hay que instalar para la asignatura me da igual 32 bits que 64 bits normalmente las máquinas modernas pues funcionan mejor y las instalaciones ya se suelen hacer pudiendo elegir se hacen de 64 bits pueden direccionar más memoria pueden ubicar más espacio de trabajo pero por lo demás particularmente para casi todo lo que hagamos en la asignatura va a dar igual que instaláis el java de 32 o el java de 64 bits cada vez que instalas un programa Windows te lo instala en estas carpetas de hecho si ya habéis instalado cosas y investigáis un poquito voy a ir a program files y haces un dir de directorio veréis un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que tú o tú en este caso en los ordenadores del aula o tus administradores de sistemas han instalado en los ordenadores que estamos utilizando ¿vale? si se instala java aquí claro cada fabricante tiene sus historias normalmente aquí veréis el nombre del software que instaláis pero algunos fabricantes te ponen el nombre de la compañía a veces verás oracle a veces verás java depende de cada software ¿vale? no siempre ves el nombre del software a veces ves el nombre Microsoft o ves Office pues depende incluso a veces entre versiones cambian entonces en particular java suele instalarse en java no se suele instalar en oracle desde hace unos años ya lo hablaremos estos días oracle tiene un desarrollo que inicialmente era de otra compañía llamada SAN oracle compró a SAN y bueno java se ha ido diferenciando entre la versión oficial de oracle y la versión libre o una serie de versiones libres que han evolucionado java en otras direcciones si utilizáis a standard que es la descarga que la descargaremos mañana aunque sea de oracle normalmente se lo instala en la carpeta java dentro de program files entonces si hago cd empiezo por j y tabulador pues enseguida me dice que sí que hay una carpeta java como os digo esto el tabulador es simplemente para escribir menos o sea empiezas por el principio das el tabulador y te dice si hay carpeta en ese tipo entonces que hay en java hay probablemente alguna instalación de java claro y lo que os decía y si tengo varias versiones bueno pues lo que hace el instalador es instalarte aquí una tras otra todas las versiones que vayas instalando entonces si llevas un tiempo con tu ordenador es probable que aquí tengas pues como es mi caso cuatro o cinco o diez subcarpetas distintas yo he instalado java de 64 bits en varios momentos algunas otras veces me la ha instalado porque el sistema operativo porque no ha tenido no sé qué y me la ha ido guardando pues con sus numeritos de versión tengo una 15 tengo una 11 tengo un par de 8 una jre otra jdk lo haremos esto cuando yo ejecute java voy a poder ejecutar cualquiera de estos de hecho cuando configuremos mañana Eclipse vemos que en Eclipse puedes decidir que cada proyecto se asocie se enlace con la máquina de java que tú quieras o sea yo ahora tengo aquí mismo cuatro instalaciones de java vosotros tendréis otras tú puedes elegir con qué versión de java quieres ejecutar para la asignatura vamos a utilizar java 8 eso que significa que todo lo que hagamos me va a funcionar con java 8 me funciona con java 11 con java 15 también porque java es compatible ascendente los programas de versiones anteriores se ejecutan con versiones posteriores para no liaros demasiado mis sugerencias que os instaléis la 8 mañana vamos a la página de drag y vemos donde queréis cargarla pero también vais a poder funcionar si tenéis instalada ya una 11 una 15 una 17 cualquier versión posterior que tengamos en favor ¿de acuerdo hasta aquí? ¿qué se ejecuta entonces? pues alguna de estas versiones voy a entrar en una particular ya que he hablado de la 8 voy a entrar en la 8 voy a entrar en mi JDK un nuevo hecho este entonces CD si vosotros tenéis otra da igual ¿vale? CD y a la versión que quieras JDK tabulador y hasta que te salga la versión que quieras y ahí hay un montón de cosas pero hay una que es la que más me interesa que es BIN ¿por qué se llama BIN? porque en BIN se suelen meter los binarios esto es un convenio ¿vale? no es obligatorio cada programador cada compañía hace lo que le da la gana pero hay un convenio que en BIN se meten binarios ejecutables entonces en BIN están todo lo que digamos se puede ejecutar cuando instalas una versión concreta de Java entonces voy a ir a BIN CDBIN voy a hacer un DIR de asterisco.exe eso me va a listar todos los ficheros que acaban en EXE es decir todos los que se pueden ejecutar y vais a ver que hay unos cuantos voy a restringir mi directorio DIR J asterisco.exe sigue habiendo unos cuantos o sea hay bastantes cositas que se instalan cuando instalas una versión de Java pero si ya hago JA por ejemplo ya veo unas pocas menos y os fijáis por aquí que hay un Java.exe esto es lo que se ejecuta cuando queremos lanzar un proyecto desde Java este es el intérprete de Java ¿vale? o sea todo este mogollón es para decirnos donde está en las tripas de nuestro sistema operativo donde se ha llegado a meter lo que nosotros acabaremos ejecutando ¿vale? hasta aquí ¿podría entonces ejecutar desde aquí? sí lo que pasa es que normalmente no quieres editar tus programas en la misma carpeta en la que tienes tus ejecutantes entonces primero si no tienes permisos de administrador como os pasa en estos equipos muchas veces ni te va a dejar editar un programa aquí y aunque pudieras aunque tengáis permiso de administrador no es recomendable porque vas a meter a meter todos los proyectos en la asignatura entonces normalmente una cosa es que Java esté aquí y otra cosa es que te lleves tus proyectos en la asignatura a otras carpetas en las que hagas tus proyectos ¿vale? entonces aunque aquí está el ejecutable aquí está el compilador aquí está todo lo demás normalmente nos vamos a otro sitio a editar nuestro código ¿sí? y esto tiene que ver con el pad que os decía antes aunque no tengas el pad configurado si te vienes aquí y haces Java aquí sí te va a funcionar pero lo que quieres es poder lanzar Java desde cualquier otro sitio en el que tengas tus ficheros de datos tus ficheros tus programas ¿vale? en los programas que tú eres ¿sí? total que si el pad lo tuvierais mal configurado lo que tendríais que hacer es configurarlo por ejemplo con esta ruta esta que yo tengo aquí o sea vuestro pad no lanza Java pues podríais hacer algo así como pad fijaos ¿os acordáis que antes he hecho así? pues puedes hacer también algo así como pad igual y la voy a escribir como esté arriba c dos puntos contra barra program files aquí sí que te puedes ayudar en el tabulador ¿vale? contra barra j tabulador contra barra jdk tabulador contra barra bin ¿qué hago con esto? ahora puedo ejecutar este Java desde cualquier sitio de mi disco o sea si ya no me voy a la unidad de donde viene a la carpeta de datos y hago Java.exe o Java simplemente donde va a ir el sistema operativo a buscar Java.exe es aquí es este que acabo de ver en que yo elijo como os digo puede haber varios ¿vale? elijo una versión la pongo ahí o la pongo la primera y esa es la que se va a ejecutar ¿me acuerda hasta aquí? ¿sí? podéis pararme o podéis preguntar cualquier duda en cualquier momento se trata de que entendamos lo que está pasando siempre digo que para la cosa que hagamos tenemos que entenderla a mí no me gusta esto de vamos a creer que esto funciona sin saber lo que está haciendo somos informáticos no nos vale solo saber que funciona necesitamos también entender cómo funciona porque al fin ya vale una cosita más que también es diferencia de Python Java al revés que Python no es solo un intérprete suele decir que Java es un lenguaje compilado e interpretado entonces donde en Python solo había que hacer una cosa que es lanzar el ejecutor de Python el intérprete de Python y decirle que programa nuestro tenía que ejecutar en Java tenemos que hacer dos tenemos que hacer que Java coja nuestro programa y lo compile paso uno y luego si está compilado bien tenemos que hacer que lo ejecute paso dos esto aquí se ve claro porque son dos comandos distintos uno lo tenéis por aquí que es Java C Java Compiler y otro es Java que es Java tal cual podrían haber llamado Java y de Java Interpreter pero lo llamaron Java vale para esto ya sabes que el que hizo por primera vez le pareció un buen nombre y ahí se ha quedado pues Java C y Java son los dos programitas que vamos a utilizar para la clase de hoy para hacer nuestro primer programa en Java si he hecho todo esto bien y me he puesto el pack bien ya no necesito editar aquí los programas me puedo ir a cualquier otro sitio de mi disco a editar los programas a editar el primer programa en Java que hagamos hoy entonces me voy a ir a otro sitio me voy a ir por ejemplo al escritorio ¿dónde está el escritorio? normalmente en C si voy a CD contra barra vuelvo a la raíz del disco normalmente vosotros tendréis users ¿sí? yo esto soy yo que soy así de raro lo tengo fuera lo tengo en otro disco porque separo datos de código entonces tengo un disco D pero vosotros hacerlo en C ¿vale? o sea vosotros no tenéis que hacer este D que acabo de hacer yo entonces hacéis users y miráis ahí están todos los usuarios que en esta ejecución de sistema operativo han ido haciendo cosas en tu máquina con lo cual es probable que veáis un montón de nombres uno de los nombres tiene que ser el usuario con el que estéis bloqueados ahora esto es donde Windows mete los datos de la sesión que estáis ejecutando o que habéis ido ejecutando en los datos anteriores esto ya depende ya en la universidad de hecho se hace de vez en cuando hay un bot que se pasa por los directorios de intrusers y que borra todo para evitar que el disco se te llene cuando entran 20 usuarios pues cada uno de los usuarios tiene ahí todas sus cositas ¿no? entonces por eso aquí en la uni y en muchos sistemas corporativos te tienes que guardar tu WACAMs en las cosas porque hay un administrador de sistemas que ha programado un servicio para que de vez en cuando vaya borrando en tu casa en tu portátil no te va a pasar ¿vale? en tu portátil siempre vas a tener ahí todo lo que tenga a ver con tu usuario y ahí dentro es donde está lo que en Windows nos muestra como la raíz de la vida ¿no? en Windows sacas aquí y dices a ver ¿qué tienes aquí? tienes escritorio ¿qué es escritorio? es una carpeta dentro de users tu usuario obviamente si entra otra persona en el mismo equipo tiene otro escritorio distinto porque es otra carpeta diferente en la que se mete entonces me voy a meter en mi Andoni Eguiluz aquí como os digo cada uno de vosotros tendréis un DNI o un nombre de usuario dependiendo del sistema en el que entréis o dependiendo de como hayáis puesto nuestro nick y aquí lo mismo hay un escritorio que en inglés es desktop vale yo este lo tengo en C perdóname que estoy aquí liándoos porque como lo tengo un poco diferente a como lo tenéis ahí depende de las cosas algunas las tengo en D y algunas las tengo en C entonces el desktop en particular sí que lo tengo en C vale esta es la misma carpeta que estamos viendo en Windows cuando pones escritorio o sea si copias aquí por consola algo a desktop lo que estás es copiando en esta carpeta que en Windows se llama escritorio ya os he dicho que además lo localiza entonces los ficheros son los mismos las subcarpetas son las mismas entonces el escritorio tiene una particularidad y es que es una carpeta en la que puedes escribir hay que hacer los programas en el escritorio no y tampoco eso es muy recomendable vale lo que pasa es que cuando tienes una instalación como la que tenemos en estos equipos el escritorio es un sitio seguro porque es el sitio en el que puedes guardar tus cosas y en el que se lo van a respetar etc pero normalmente cuando lo hagáis en vuestro laptop en vuestro ordenador o fijo o portátil lo normal es que tengáis una carpeta específica de datos o una unidad podéis tener como yo un D dos puntos que sea una unidad de datos o una carpeta datos dentro de C y en esa carpeta es la que vais haciendo todo esto ya cada uno que tenga su uso os podéis organizar como queráis lo que sí quiero es que sepáis donde están las cosas porque muchas veces trabajáis en el escritorio y tenéis como esa idea mágica de bueno lo meterán a algún sitio bueno ese sitio siempre está en el disco en alguna carpeta vale esto que estamos llamando escritorio o descargas son subcarpetas de todo este mogollón que estamos viendo vale entonces sea cual sea el sitio que elijáis lo único que tenéis que preocuparos es el que se pueda escribir porque vamos a escribir ya nuestro primer programa en Java en este sitio vale lo voy a hacer en desktop como podéis también hacerlo vosotros vamos a editar nuestro primer programa en Java ¿cómo? pues hoy lo vamos a hacer con un editor cualquiera me da igual el blog de notas notepad y le vamos a llamar pues primero punto Java os iré comentando las cosas estos días pero la idea toda clase en Java empieza por mayúscula las mayúsculas son importantes van a ser muy importantes en nuestra asignatura ¿vale? y todo fichero que no vaya a tener código Java tiene que tener una extensión Java o sea tiene que acabar en punto Java luego el nombre que pongáis me da igual pero que empiece por mayúscula y que acabe en punto Java ¿qué hace esto? le llama el notepad y vale sabéis que como he cambiado el pad no sabía os había os iba a advertir que al cambiar el pad claro cambias todo lo que se ejecuta en Windows entonces mi blog de notas que estaba en la serie de rutas que había antes que se ejecutaban ahora ya no se ejecuta porque ahora ya no está accesible ¿vale? pues cuidado con esto da igual porque en cualquier caso lo puedo editar desde el ahora lo puedo crear desde el navegador de Windows ¿vale? pero cuidado con cambiar el pad porque si como he hecho yo un poco desaconsejable quito todo lo que había y pongo solo un directorio claro todo lo que había en los otros directorios ya deja de poderse ejecutar de forma directa que es por lo que no me he encontrado ahora en el otro pad no os preocupéis porque en cualquier caso esto que se abre en la consola es una sesión cuando cierre esta sesión de consolas y la vuelvo a abrir el pad se restaura como os pudiera ¿vale? si yo abro otra sesión de consola mi pad sigue siendo el que estaba si queréis cambiar el pad de forma permanente tenéis que iros ya a editar las propiedades del sistema y eso es una cosa que solo podéis hacer como administradoras ¿vale? como administradoras es un sistema operativo podéis iros a Windows a sistema y te sale una ventana tal que así esto no lo podéis hacer en los equipos del aula y en esta ventana propiedades del sistema te sale un variables de entorno y en este variables de entorno veis que aquí hay un pad si quieres cambiar el pad y quieres que sea persistencia o sea que te duren siempre los cambios por ejemplo añadirle la carpeta de Java no tienes que hacer algo porque si lo haces donde lo he hecho yo los cambios van a desaparecer en cuanto cierres la ventana de consola cada vez que arranques otra ventana de consola van a estar pues los que están aquí configurados esto es lo que tiene configurado el sistema operativo ¿vale? bueno si lo habéis dejado para que funcione en otro pad fenomenal si no directamente lo hacemos desde Windows aquí le das botón derecho nuevo y por ejemplo documento de texto y le voy a llamar primero.java probablemente te avise de la extensión porque antes era un txt ahora es un java bueno tenemos que ser un java cuidado con las extensiones porque Windows por defecto te oculta las extensiones lo cual también como informáticos una de las primeras cosas que siempre os recomiendo es en vuestros equipos desactivar esa opción y que os las muestre porque siempre es bueno saber a qué fichero te estás enfrentando y cuando desactivas la visualización de extensiones no es que no estén es que no se ven y te saca un icono que es un fichero de texto pero un fichero de texto puede ser de varios tipos no siempre es un txt entonces es mucho mejor estar viendo con qué extensión te estás enfrentando así que esto también os animo a que lo desactivéis dentro de vuestra configuración de sistema operativo y como os decía esto me va a dar igual con qué editor lo abra si hago doble clic aquí y tengo asociado el nombre java la extensión java a un editor de texto pues me sacará el editor de texto si no lo tienes asociado pues haces botón derecho abrir con y en abrir con además de elegir teorías cosas puedes elegir cualquier aplicación vale entonces podéis coger vuestro editor de texto preferido me da igual porque ya os digo que esto no lo vamos a hacer a lo largo del curso solo lo vamos a hacer hoy y aquí ya estamos editando el ficherito este que es nuestro primer programa en java ¿si? vamos a editar nuestro primer programa en java lo vamos a hacer en cualquier carpeta de datos y luego vamos a intentar compilarlo y ejecutarlo vamos allá esto como todavía no sabemos nada de java pues aquí obviamente alguien nos tiene que decir lo que tenemos que escribir así que os voy a contar lo mínimo para hacer un programa de java lo mínimo es una clase muy atentos a las mayúsculas y a las minúsculas se tiene que llamar igual que el nombre de fichero que he decidido entonces si el nombre de fichero es primero.java la clase se tiene que llamar primero tiene que tener una llave y tiene que haber una llave de cierre al final lo de las llaves ánimo porque nos va a dar mucha guerra así como en python los tabuladores hay que tenerlos muy en cuenta en java hay que tener las llaves y los puntos y comas muy en cuenta a java los tabuladores le dan igual entonces si yo ahora escribo aquí la p de public le va a dar igual que si pongo un tabulador antes os voy a recomendar alguna manera de escribirlo para que se lea mejor pero solo es para que se lea mejor os recomendaría que aquí ponéis un tabulador para que se lea mejor pero si no lo ponéis java lo ejecuta igual ¿vale? bueno una diferencia curiosa importante inicial con python solo parece algo tan sencillo como sacar un mensaje en consola que es lo que vamos a hacer aquí y otra de cosas que vamos a tener que hacer en java fijaros yo no puedo decir tal cual lanzo un mensaje a consola porque todo va dentro de una clase pues en la clase todo son funciones lo que llamaremos métodos y hay una función particular un método particular que es el principal el que se ejecuta solo si quieres ejecutar como un programa principal esta clase y se llama main como es esperar porque es principal pero además tenemos que decirle que es static y que devuelve void de static hablaremos largo y tendido los próximos días ¿vale? quedamos de momento con que es un método de clase entonces como es de la clase primero que estoy definiendo pues es static public static void main ya voy a definir el método main dentro de mi clase primero todos los métodos tienen que tener unos paréntesis y esto sonará de python que es información de los parámetros que recibe y dirás un main pues no recibirá ningún parámetro pues curiosamente un main siempre recibe un parámetro que es un array de strings ¿por qué? ahora lo vamos a ver pues ese array de strings lo tengo que declarar aquí en java todo hay que declararlo string corchete corchete y el nombre le puedes dar el que quieras p que parámetro o s de strings ¿ok? es normal que hagáis muchas preguntas de por qué public por qué paréntesis por qué no sé qué estas se las iremos contestando enseguida ¿vale? obviamente para hacer un programa primero tenemos que hacer dos o tres cositas pero luego como os digo no quiero que se os quede nada en plan de me lo creo porque sí todo esto lo tendremos que responder entre mañana y el día siguiente todas las preguntas a este código los intentaremos responder abro una llave salto de línea cierro otra llave fijaos que estoy poniendo tabuladores que los estoy teniendo que poner a mano para que quede bonito para que quede legible para que vaya cada cosa en su sitio pero así como en Python el tabulador era fundamental aquí ya os he dicho que si no los ponéis os va a funcionar yo vale pues ya tengo un mail ahora lo único que tengo que hacer es sacar un mensaje y los informáticos que somos la leche somos tan educados y tan buena gente pero lo primero que hacemos siempre es saludar y además no solo saludamos a nuestros amigos saludamos a todo el mundo los informáticos lo primero que hacemos en cualquier lenguaje es saludar al mundo decirme que otra profesión hace esto vale o sea bueno pues en Java saludar al mundo es iré profundizando pero es al sistema punto a su salida por defecto que es la consola out punto escríbele println paréntesis algo punto y coma ya hablaremos del punto y coma pero básicamente toda la sentencia que pongamos tiene que acabar o tiene que separarse de la siguiente por punto y coma entonces al sistema a su salida escribe que lo que queramos pero como os digo si somos tan educados y seguimos la tradición informática el primer programa es saludar al mundo también puede ser lanzar un mensaje demoníaco vale esto ya depende de cada persona ¿os acordáis lo que os costó esto hacer en Python ¿no? salir al mundo saludar al mundo bueno pues en Java ya veis que no solo nos cuesta unas cuantas líneas sino que tenemos un montón de símbolos que Dios mío que estamos haciendo pero bueno en breve en pocas horas entenderemos cada cosa de esta que estoy escribiendo vale guardarlo archivo guardar y ya tenemos nuestro primer intento de programa en Java estoy en la misma ruta ¿vale? estoy en la misma ruta en la que he escrito este programa ¿qué tengo que hacer para ejecutarlo? pues lo que os decía antes en Java siempre hay que hacer dos pasos primero lo tengo que compilar java c espacio nombre del fichero que quieres compilar primero punto java enter ¿qué ha hecho Windows? ha buscado un java c.exe si lo ha encontrado lo ejecuta y le pasa a ese java c.exe que es el compilador de java el texto del fichero primero punto java que acabamos de escribir si os da un error aquí de que no encuentro java es que no habéis hecho bien el path o es que no habéis localizado bien donde está el java.exe claro, si no está el java c.exe esto no se puede hacer ¿lo podéis hacer sin cambiar el path? sí, pero es mucho lío pero por si acaso os digo para que sepáis cómo hacerlo sin cambiar el path se puede hacer en lugar de lanzando java c lanzando toda la ruta en la que está java c lo voy a hacer rápido c dos puntos contra barra program files tabulador contra barra java tabulador contra barra jdk tabulador contra barra bin tabulador java c.exe o java c sin más primero punto java vale, me falta una comilla acordaos que las rutas los espacios se diferencian cuando tiene un espacio en program files hay que poner una comilla en inicio hay que cerrarla con una comilla de fin fijaros que esto es lo mismo que he hecho arriba lo que pasa es que arriba windows me ha encontrado el fichero java c.exe en el path si lo tengo mal configurado o si lo quiero hacer de otra forma directamente le digo donde está java c.exe vale ¿si? está aquí y que tiene que hacer el compilador compilar eso y diréis oye que no ha saludado al mundo claro porque solo hemos hecho el primer paso solo hemos compilado ¿qué puede ocurrir en este paso? que os dé errores de compilación voy a hacer adrede algún error de compilación a vosotros a lo mejor os ha pasado sin ser adrede ¿vale? imaginaos que aquí se me olvida la doble comilla guardo el fichero y hago lo mismo por eso son dos pasos en java java es mucho más seguro como lenguaje que python todos los errores que puede detectar en compilación te informa de ellos en compilación y no te deja ejecutar o sea no vas a poder ejecutar un programa en java hasta que el compilador te ha dicho ok lo entiendo al 100% si hay cualquier cosa que no entienda aunque esté en la última línea te avisa antes y no te va a dejar ejecutar ¿vale? pues te va a decir mira que hay un error el error es este tipo está en no sé qué línea se espera un punto y coma ta 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 bueno pues tienes que corregir el error voy a volver a poner el punto y coma y volver a compilar guardar y volver a compilar este es el proceso clásico de cualquier lenguaje de programación compilado edito guardo compilo edito guardo compilo edito guardo compilo hasta que la compilación salga ok hasta que no haya errores de compilación ¿vale? ¿qué ha pasado cuando la compilación ha acabado? si es correcta si no te da errores java genera voy a hacer un dir una cosa nueva hacemos unas fechas el 9 del 2 al 56 se ha generado un primero punto class ¿qué es este fichero? es lo que se llama un código intermedio de java eso es lo que se interpreta por eso se decía que java tiene dos pasos primero compila y luego interpreta la interpretación es parecida a lo que se hace en Python pero ya no se hace sobre texto de hecho si intentáis ver este fichero si queréis podéis abrirlo vamos que me la ha creado ahí primero punto class si intento abrirlo con un editor de texto va a ser algo completamente indescifrable eso es binario ¿vale? ¿qué pasa con el binario? que es mucho más eficiente que el texto es mucho más eficiente interpretar este fichero binario que lo que hace Python que es interpretar líneas de texto cada una de ellas convertirla en código binario y cada una de ellas ejecutarla digamos que Python hace en un paso las dos cosas juntas lee cada línea la intenta compilar y la ejecuta lee cada línea la compila y la ejecuta lee cada línea la compila y la ejecuta en java eso no necesita necesita dos pasos independientes una vez que tenemos ese class ya podemos ejecutar ¿cómo? con el otro programa ¿se acordáis que había un java C y un java X? java.exe o java tal cual y ahora curiosamente no hay que decirle primero punto class sería lógico ¿vale? es que ejecuta este código es lo que va a hacer pero no hay que decirle por motivos históricos de diseño inicial al intérprete no hay que pasarle la extensión el intérprete solo va a ejecutar punto class entonces no es falta que se lo digas java primero y ahí sí nuestro nuestro pronomino en java nos salía ¿eh? a ti no te saluda yo no tengo ni java ni java vale no os preocupéis que mañana ya vamos con el consejo ¿qué es lo que os pasa? vamos vamos vale eso es que un paz un puta de paz no tiene ninguna carpeta en la calle un java C o un java o bien configuras la carpeta o bien haces lo que hemos hecho antes ¿vale? que es de dos puntos contra barra program file contra barra java contra barra jdk contra barra bin contra barra java primero eh comilla veis siempre que le dice java no se encuentra como ejecutable es que Windows no sabe donde encontrarlo si le dices donde encontrarlo se encuentra seguro ¿vale? pero le tienes que dar con la ruta está está en este paso que se ahorra haciendo el paz haciendo el paz es mira en esta ruta es donde va a estar el ejecutable luego te la digo ya me olvido de ella el paz lo que hace es resumir las rutas de los ejecutables como os he dicho no se suele hacer como he hecho yo quitando todas las anteriores sino que se suele añadir a las anteriores que ya tengas añadir la nueva que quieres añadir ¿vale? si alguno lo queréis hacer de esa manera lo de añadir digo se puede hacer así paz igual a por ciento paz por ciento punto y coma y la ruta nueva que queréis añadir o sea eso en lugar de sustituir que es lo que he hecho yo añade a la ruta que ya tuviera a todo el mogollón que ya tuviera de rutas punto y coma y la ruta que tú le pongas esto es más seguro más adecuado que lo que he hecho hace unos minutos no os preocupéis porque como os digo quiero que entendáis que esto es lo que está pasando por dentro pero no lo vamos a volver a hacer porque cuando tengamos nuestro ID nuestro ID va a hacer todo este trabajo por nosotros va a llamar al compilador va a informarnos de los errores de compilación y si no ocurre ningún error de compilación nos va a permitir que ejecutemos y además nos va a sacar eso en la misma pantalla en la que nos saca el código ¿sí? con lo cual va a ser mucho más fácil todo este proceso que es más costoso con un editor directamente sobre la consola como podéis haber hecho un Python como he hecho hoy y hoy lo vamos a tener mucho más fácil a partir de mañana cuando utilicemos nuestro entorno integrado de desarrollo sobre todo quiero que os quedéis de hoy con el tema de las rutas porque eso va a seguir estando ahí siempre vamos a tener rutas y vamos a tener que tener claro donde está cada cosa y con el tema de los dos pasos se compila y se ejecuta esto es muy importante porque cuando lo haga Eclipse se nos va a olvidar porque le das al play y Eclipse te hace todo seguido pero Eclipse siempre va a hacer esas dos cosas siempre va a intentar primero compilar para luego poder ejecutar y si no puede compilar luego no puede ¿una pregunta? gracias mañana ya le damos al idea mañana a la una una y diez buena tarde chicos chicas gracias 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 Gracias.